¡Ahhh! ¡Ahhh! Tengo, tengo la vagina ¿No era? ¿Por qué en era tengo el? ¡Ohh! Yo por ti perdí la... Me casi pierdo hasta mi... ¡Apí! Me siento esa suave con chica La gente fue el pósito Yo no voy a ir a lo que hay Yo no lo he de la vida, no lo he de la vida No lo he de la vida Tengo, tengo la cocina Negra, porque negra tengo el Yo por ti perdí la Y casi pierdo hasta mi Aquí, me quiero ser suave en chica No, 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 no Tengo, tengo la cocina Negra, porque negra tengo el Yo por ti perdí la Y casi pierdo hasta mi Aquí Me quiero ser suave en chica La chica no, chica, 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 chica No, 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 no Chica, 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 ch